Esta es una nota que lanza Polemón que me parece sumamente interesante y es sobre los vehículos. ¿Cuántas críticas no hemos visto? Y ahorita lo vamos a ver igual cuando hablemos de Adán y Loreto y todo este desastre. ¿Cuántas críticas no hemos visto que se han vertido sobre Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Marcelo, por los vehículos en los que se trasladan? Y le vemos uno, le vemos dos, ahí trae en sí una suburbana que muchas veces ni son de ellos, son prestadas, de los alcaldes, de los gobernadores, como parte de la organización de los mitins. Bueno, pues está bien. ¿Criticable? A lo mejor sí. Pero ahora vamos a hablar de los coches de la corte, porque de esos nadie dice nada. Y a ver, a pie no anda Norma Piña. Resulta que la Suprema Corte tiene ocultos, así tal cual, los datos por seguridad de los ministros de 283 vehículos que tienen a su disposición. Dice, en respuesta a una solicitud de transparencia solicitada a la Suprema Corte, se negó a revelar detalles de los 283 vehículos que poseen por medio de una solicitud de información pública, que ahí podemos ver el nombre. Un ciudadano pidió que se revelara la cantidad de vehículos blindados que se tienen en el tribunal, así como el costo. En este tenor, el Comité de Transparencia de la Corte contestó con una negativa al ciudadano, argumentando que no puede proporcionar estos datos por razones de seguridad, ya que la divulgación de la información podría poner en riesgo directamente la integridad y seguridad de quienes resguarda el bien de mérito, lo que implica un riesgo real, demostrable e identificable en prejuicio de los bienes jurídicos protegidos, que son la vida y la seguridad de las personas. La publicidad de los datos vinculados con la adquisición, incluyendo el contrato y el proveedor, así como las características específicas de los vehículos, incluyendo el modelo, año y se trata de camionetas o vehículos compactos. También revela las estrategias que se adoptan para preservar la integridad física de los titulares de alto mando, porque su divulgación propicia que se pueda ubicar a la persona. Respecto a los vehículos, el tribunal sólo informó que tiene 124 vehículos de renta, de ellos, perdón, y 124 son rentados y 159 son propiedad. Algunos con valor de hasta un millón, un milloncito de pesos. Digo, a ver, un coche de un millón para Norma Piña, pues hasta poco se me hace. Entre los vehículos que el Comité de Transparencia del Tribunal aseguró tener se encuentra una camioneta Dodge Charger, que bueno, no es camioneta, es un vehículo, Dodge Charger de 969 mil pesos. Modelo 2022 tiene otros modelos 2020 que costaron poquito más de 750 mil pesos, además de 10 Prius que fueron adquiridos en el 2019 con un valor de 319 mil pesos. Estos sí no te los creo, porque los Prius son más caros, pues han de estar cerca de los, quizás, del medio milloncito porque son vehículos eléctricos. Y otro Charger del mismo año en 680 mil pesos. Es decir, pues traen vehículos de un millón de pesos los ministros de la Corte. Y bueno, sobre esto habló el presidente López Obrador, no específicamente del tema de los vehículos, pero sí se refirió al tema de los excesos en la Corte. Y cómo finalmente, pues prácticamente gozan de una cabal impunidad. Vamos a escuchar lo que dijo ahorita el presidente e inmediatamente después también quiero que veamos una carta que publica ayer la Suprema Corte en su página, donde prácticamente, es tan burdo esto, justifican el que no estén cumpliendo la Constitución. Vamos a ver lo que dijo hoy el presidente. Pero eso que están haciendo de decirles, tienen autonomía y son intocables y no se puede tocar al intocable, pues eso es corrupción, es impunidad y no se debe de permitir. Pero a ver, díganme ustedes si conocen de un juez que está en la cárcel, un ministro, ninguno. Entonces eso tiene que cambiar. Pero eso que están haciendo de... Lo que dijo el presidente López Obrador. Y miren esta publicación que de verdad, no sé en qué momento llegamos a esto. Es prácticamente el aceptar, sin conceder, como dice el presidente, el que estás violando un artículo de la Constitución y aparte justificarlo. Vamos a ver, dice, la remuneración de las ministras y ministros no violan la Constitución. Actualmente no hay criterios objetivos que permitan asegurar el cumplimiento del artículo 127 constitucional. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí nos echamos para atrás. Actualmente no hay criterios objetivos que permitan asegurar el cumplimiento del artículo 127. A ver, a ver, que no nos quieran... Aquí aplican un Lorenzo Córdoba, que te vas, te vas, te vas por las ramas, pero no, 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 no nos equivoquemos, no nos confundamos, ni mucho menos. No tiene que haber criterios que confirmen el cumplimiento de un artículo. A ver, no. El artículo está escrito, el artículo es constitucional y por ello estás obligado a cumplirlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace un par de meses, incluso a lo mejor hace un par de años, se daba el tema del juicio a los expresidentes? ¿Qué era la cantaleta de la oposición? La ley no se cuestiona, la ley no se... ¿qué era? Pues sí, o sea, no se pregunta, se aplica. Ok, vamos a darles la razón ahora. Ahora, el artículo 127 constitucional no se interpreta, no se buscan criterios objetivos, se respeta. Y ya, listo y llano, fácil. ¿Por qué tiene que haber algo que busques un criterio que confirme algo que ya está expreso en la ley? No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo la Corte para evadir la Constitución. Aquellos que juraron con su vida protegerla son los primeros que la están violando. Y aparte, se burlan. Porque esto que publicaron el día de ayer, perdona, pero es una burla. El que te digan que no hay nada que los obligue a cumplir el 127 constitucional, no me friegues. Pues, ¿qué quieres que te obligue con que esté expreso en la Constitución? Carajo, debería ser más que suficiente. Es de verdad preocupante la situación de los ministros de la Corte. Es preocupante el cómo se manejan una y otra y otra vez. Porque si algo queda, pues, tal cual expreso es que ellos van a aplicar o no las leyes que quieran o no aplicar. Esto es, y ahí es la ley a modo. La justicia deja de ser igual para todos y será para los que quiera piña. Está, está de verdad preocupante la situación. Ojalá que se tomen de verdad cartas en el asunto. Ojalá que llegue a efecto el plan C del presidente López Obrador. Porque Norma Piña está ebria de poder.